Este domingo 1 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el parque de Ciudad Neili en el Cantón de Corredores se llevará a cabo la inauguración del mes patrio. Con ese fin se hizo la bandera nacional, una de gran tamaño, como símbolo a lo que se espera en los festejos en septiembre. Es la inauguración del mes patrio, en conmemoración a eso pues vamos a hacer como todos los años el 1 de septiembre, un acto algo pequeño pero en conmemoración a la fecha, al mes. Entonces ese año nos cayó domingo y decidimos hacerse un poco nocturno porque a esa hora pues la gente está en el parque y aprovechar verdad y invitar a las demás personas que se acerquen, pero aprovechar y hacer el acto. Se espera además un desfile con la participación de diferentes instituciones. Para ese día tenemos un pequeño desfile, la banda independiente nos va a acompañar, nos va a acompañar, el recorrido es muy corto, es de Radio Cultural dándole vuelta a la cuadra. Ahí van a finalizar y pues ahí tenemos unas pequeñas actividades culturales y vamos a las seis en punto lo que es el izado la bandera. Está por confirmar el grupo de fantasía de fuerza pública que nos va a acompañar porque ellos van a resguardar la bandera y ese día pues la vamos a izar ahí en el parque. En la municipalidad de Corredores hacen un llamado a la población para que se sumen a esta actividad de inicio del mes patrio. ¡Gracias!